Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los efectos secundarios de la quimioterapia y la radiación, también llamada radioterapia. Hay efectos secundarios que hay que analizar para, desde luego, buscar eclipsarlos, eliminarlos, disminuirlos. Hay que entender bien este tipo de situación que mucha gente, pues, enfrenta continuamente. Los efectos secundarios de la quimioterapia y la radiación. Bueno, tiene que ver con el cáncer. Este tipo de tratamientos, pues, son exactamente para los tumores cancerosos, las neoplasias malignas. Analicemos las células a nivel celular. Las células cancerosas se van a dividir y multiplicar mucho más rápido que la mayoría de las células normales. Y es así como, generalmente, pues, causan daños. El crecimiento celular, ya vimos, descontrolado, puede conducir a la formación de masas, ¿no? Abultamientos, tumefacciones de células cancerosas, que así se llaman tumores. O pueden desplazar estos crecimientos celulares a las células sanas. Estas células sanas, pues, ya no van a poder cumplir su función eficientemente. Y hubo daño. La quimioterapia, pues, es un tratamiento del cáncer con un medicamento antineoplásico, o sea, antitumoral. Es un fármaco. La radioterapia, pues, es un tratamiento basado en el empleo de radiaciones ionizantes. Son los dos tipos de tratamientos más comunes en la alopatía contra el cáncer. En ambos, sea quimioterapia o sea radioterapia, actúan destruyendo estas células de rápido crecimiento. Estamos platicando acerca de las células, que en este caso pueden ser de cáncer, ¿no? Pero también otras más. También se destruyen. Esos son los efectos secundarios. Como las de la sangre, o bien como las del cabello, pues, a la gente que está recibiendo ese tipo de tratamientos, pues, se le cae el cabello. Entonces, pues, se dañan también, ¿no? Esas células de rápido crecimiento del cabello de la sangre. Junto también, claro, con las células cancerosas, se agarra parejo. Y así puede causar reacciones adversas, o lo que se llama efectos secundarios. Los efectos secundarios del tipo de tratamientos, quimioterapia y radioterapia, pueden abarcar, desde cansancio, síntomas similares a los de la gripe, también periodo del cabello, o problemas de coagulación sanguínea. Puede ser, ¿no? Para los que aplican el tratamiento, pues, resulta difícil predecir cómo va a reaccionar el cuerpo. En el caso, por ejemplo, de un niño. Por eso, todos los niños en tratamiento oncológico, se llama el tratamiento oncológico, reciben un control muy estricto. Deben de valorar. Los que aplican el tratamiento, pues, deben de valorar el equilibrio, ¿no? Entre la cantidad y gravedad de los efectos secundarios y los beneficios que pudiera traer el tratamiento, ¿sí? Definitivamente, pues, tienen que pensarle bien, ¿no? Para, pues, que sea mejor, que sume más arriba los beneficios que el daño. Bueno, por fortuna, ¿no? La mayoría, no todos. Los efectos secundarios, pues, son por un tiempo. O sea, son temporales. Las células que están bien, las sanas, pues, sí, con el tiempo se recuperan. Y estos problemas pudieran desaparecer gradualmente. No todos, pero sí desaparecen la mayoría. Entonces, los efectos secundarios van a variar de una persona a otra, ¿no? Algunos efectos pueden resultar tan solo desagradables, pero en otras personas pueden ser mucho más graves. Y luego también, algunos surgen luego, luego, enseguida. Y otros se van desarrollando con el paso del tiempo. En otros casos, pues, hay pocos efectos secundarios. Y bueno, puntualizamos que mientras que otros padecen una gran cantidad a lo largo del tratamiento, muchos efectos secundarios. Entonces, concluyendo, la quimioterapia y la radioterapia producen efectos secundarios similares. ¿Se parecen? Ejemplo, los efectos secundarios de la quimioterapia. Hay que recordar, ¿no? La quimioterapia es cuando se utiliza algún fármaco antineoplásico, ¿no? Sí, sí, tiene efectos secundarios. Pero también depende de qué tipo de medicamento. Son varios. Pisa la plataforma médica. Tiene que ver con la dosis, también la cantidad. O bien, cómo se encuentra en la persona. Está mejorada, está fuerte, como quiera, le afecta diferente. Entonces, pues son los efectos, ¿no? Que pueden sufrir las personas que están en este tipo de atención. Ahora, los efectos secundarios de la radiación, por el contrario, tienen a estar más limitados. Por lo mismo, ¿no? Se enfoca a zonas del cuerpo. El tratamiento, pues, está circunscrito a esa zona. Sin embargo, estos efectos también dependen de la dosis de radiación. Qué cantidad se le aplica a la persona y en qué lugar. Si no, en qué parte del cuerpo se está tratando. Y también si la radiación fue interna o fue externa. Bien, vamos a ver cómo atender algunos efectos secundarios. En un tratamiento oncológico y cómo vamos a buscar controlarlos. El cansancio, ¿no? Este es el efecto secundario más frecuente. Tanto de la quimioterapia como de la radioterapia. La persona se puede sentir muy agotada. O quizás muy confundidos durante el tratamiento. Y bueno, y después de él, ¿no? Todavía puede sentirse confundido y agotado. Esto es normal. Habrá que animar a la persona a que no haga tantas actividades. A que descansen la mayor cantidad de tiempo posible. Ya una vez que se concluye el tratamiento. Pues habrá que buscar cómo recuperar completamente la energía. De momento, pues el descanso, el reposo, el no salir tanto, pues es lo mejor que se sugiere. Ahora, cuando decimos que hay síntomas similares a los de la gripe, cuando uno se somete a este tipo de terapias. Pues, pues algunos medicamentos contra el cáncer pueden desencadenar una respuesta inflamatoria normal dentro de su cuerpo. Entonces, pues, esto significa que vamos a cursar con síntomas similares a los de un resfrío o de una gripe. Puede ser una secreción nasal. Escalofríos también y tos. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar nuestras plantas. De preferencia en infusión, en cocimiento. Porque la ingesta abundante de líquido, pues ayuda a eliminar el exceso de mucosidad. Esto es importante, ¿no? Podemos utilizar plantas espectorantes. Esto hay que considerarlo ya para nuestra fórmula, ¿no? ¿Cómo va a ser la estrategia, no? Ya vimos que hay una inflamación generalizada. Entonces, hay que utilizar plantas antiflogísticas. Y también, pues, esos síntomas, ¿no? De la gripe, del catarro. Entonces, pues, también habrá que utilizar plantas pectorales. Claro, eso va después de que vamos a utilizar nosotros acciones terapéuticas antídotas. Exactamente. Si estamos recibiendo nosotros quimioterapia, o sea, estamos utilizando en el tratamiento fármacos antineoplásicos o antitumorales. Entonces, bueno, pues, es química, ¿no? Lo que hacemos nosotros para paliar el efecto es, pues, utilizar plantas con efecto antídoto. Sí, como si fuera un veneno. Porque, pues, sí, definitivamente intoxica y envenena nuestro cuerpo al buscar su efecto, desde luego deseable. Pero ya vimos que no es selectivo, sino que puede perjudicar las células sanas. Entonces, pues, habrá que buscar que no las dañen. Exactamente, ¿no? Que se recuperen con mayor prontitud. Entonces, un regenerador celular sería de maravillas incluir en nuestra fórmula. Entonces, ya tenemos varios elementos cuya acción terapéutica va a ser muy importante para resolver, para salir adelante. Bien, puede haber dolor. Algunos medicamentos quimioterapéuticos pueden causar dolores de cabeza, dolores musculares, dolor de estómago, incluso daños temporales a los nervios. Esto puede provocar, esto último, ¿no? De daño temporal a los nervios. Puede provocar en ellos un ardor, un adormecimiento u hormigueo de nuestras manos o de nuestros pies. Entonces, habrá que utilizar, entonces, las plantas que son precisamente para tonificar el sistema nervioso, para atajar el probable daño temporal, que a veces, pues, no es tan temporal. Entonces, tenemos que utilizar plantas que sean un tónico nervioso, para estar bien fortalecidos, para que, pues, no llegue a afectar. Como si no hubiera nada, ¿verdad? Luego llegan a haber llagas en la garganta, en las encías, en la boca. O sea, tanto en la quimioterapia como en la radioterapia. O sea, pero específicamente, cuando se aplica la radioterapia en la cabeza o en el cuello, pues, sí, provoca llagas en la boca, incluso sensibilidad a las encías, irritación de la garganta. Hay un mayor riesgo de contraer caries, ¿eh? Que estar atentos para atender los dientes, para que no tengamos el problema de que, pues, estamos perdiendo piezas dentales. Hay que utilizar plantas, exactamente, pues, cuando utilizamos plantas para, pues, paliar el efecto, los efectos secundarios, ya vimos que tenemos plantas antirradiactivas. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizarlas también como enjuaje. El mismo tratamiento que vamos a elaborar para tomar, el mismo puede utilizarse para enjuagues bucales. Esto es para reducir la irritación. Porque los alimentos blandos y fríos, pues, de esta manera podemos facilitar la ingesta, ¿no? Que sea una más fácil de comer. Claro, hay que evitar, mientras tanto, el consumo de jugos, alimentos con alto contenido de ácido, ¿no? Claro, naranjas, tomates, limones. También puede haber problemas gastrointestinales. Muchos de estos medicamentos para quimioterapéuticos causan náuseas. Vómito, pérdida de apetito. Puede ser extrañimiento o diarrea. Entonces, pues, aquí igual tenemos que arreglar las plantas que nos van a facilitar el que no se presente tanta inflamación, tanta irritación. Sí, porque la persona experimenta una sensación muy quemante, muy agresiva. Pero, bueno, en nuestros tratamientos podemos ir agregando tónicos digestivos. Así se llaman para que se minimice el daño lo más que se pueda, ¿no? Un tónico digestivo generalmente tiene que ser amargo, ¿no? Un tónico digestivo amargo para que estimule bien la formación de células de la mucosa o para que se genere bien los jugos intestinales para que la digestión sea eficiente, ¿no? No se altere. Entonces, puede haber cambios en la piel también. Son varios los cambios que experimentan, ¿no? Puede causar zarpullido en la piel o un enrojecimiento. Otros tipos de irritación pueden presentarse. Entonces, a veces, pues, las personas reciben las dos radiación previamente y la quimioterapia posterior. Entonces, pues, son los síntomas que se pueden presentar porque ya la situación quizás es más apremiante para resolver, pero también utilizar las dos situaciones, quimioterapia y radioterapia, para atender, pues ya puede provocar ampollas, descamación e hinchazón, en donde se está realizando el tratamiento. Hay que estar atentos a eso y utilizar nuestras plantas. Ya fuimos elaborando la estrategia, ahora no más falta escoger cuáles son las plantas que van a ser de gran utilidad para resolver. Y bueno, hay plantas que reúnen la mayor cantidad de acciones terapéuticas y, por lo tanto, son candidatas. Esas plantas son lo óptimo para que figuren en nuestra formulación como parte principal. Bueno, vamos a corto y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de, pues, los efectos secundarios de utilizar este tipo de recursos, a veces necesarios. Desde luego, a la mayoría de las veces. Quimioterapia y radioterapia son tratamientos antineoplásticos, o sea, contra el cáncer, contra las tumoraciones. Hay efectos, desde luego. Ya mencionamos algunos, también hay caída del cabello, es otro efecto secundario, pues que el cabello de todo el cuerpo puede debilitarse o puede caerse. La aplicación de radioterapia en la cabeza y cuello puede provocar la caída de esta zona particular. Puede haber, también, problemas de riñón y de vejiga. Porque, pues, algunos medicamentos de quimioterapia ocasionan problemas en los riñones. Sí puede interferir con su normal funcionamiento. Habrá que atenderlo bien. Sobre todo, mantenerse bien hidratado para, pues, siempre ayuda, ¿no? Tomar líquido. Tomar agua para ser concretos, ¿no? Exactos. Si usted, sus cocimientos, pues, hacen en agua, ¿no? Eso también es muy importante porque estamos nosotros, pues, desinflamando, ¿no? Para que el riñón siempre esté activo, ¿no? No esté, de pronto, presentada alguna insuficiencia. Porque eso es lo que pudiera pasar cuando se sometió uno a este tipo de tratamientos. Puede haber anemia también. Porque, por la quimioterapia y la radiación, destruyen todo tipo de células sanguíneas sanas. Interfieren, pues, negativamente en la producción de células nuevas, mientras esté el tratamiento. Entonces, los bajos niveles de glóbulos rojos, ya saben que los glóbulos rojos son las células encargadas de transportar el oxígeno, pues, al faltar, se produce la anemia. Y la persona, pues, va a tener dificultad para oxigenarse, porque, pues, no hay suficientes células encargadas de transportar el oxígeno. La persona se va a ver, pues, cansada. Va a mostrar paridez. Va a experimentar falta de aire. También va a percibir la aceleración de las pulsaciones. Entonces, sí hay que controlar el nivel de estas células. Es bueno utilizar plantas depurativas, plantas nutritivas y mineralizantes. Entonces, las depurativas abarcan ambas también. Enriquecen, pues, el contenido en sangre de las células que hacen falta, pues, exactamente tiene la función depurador sanguíneo de enriquecer contenido sanguíneo. Problemas de coagulación también pudiera presentar a la persona las plaquetas, que son las células que ayudan a coagular la sangre. Es un otro tipo de células sanguíneas que se van a ver afectadas con el tratamiento, especialmente con la quimioterapia. Si los niveles de plaquetas son bajos, pues, se desarrolla una infección denominada trombocitopenia. Eso produce hemorragia. Va a causar la aparición de pequeñas manchas en la piel, manchas rojas. También en la materia fecal o en los vómitos van a ser de color oscuro, con sangre. Va a haber hemorragia en la sal, hemorragia en las encías. Sí, también puede ser, ¿no? Y hay mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Porque además de los glóbulos rojos, que ya vimos que si no están presentes, hay anemia. Las plaquetas, si no están en cantidad suficiente también, pues, hemorragia, ¿no? También la cantidad de glóbulos blancos, pues, disminuyen durante o una vez finalizado el tratamiento oncológico. Entonces, hay unos que se llaman neutrófilos, que son los que combaten las infecciones. Entonces, si tenemos de neutrófilos un número, una cantidad demasiado escasa, pues, expone a la persona a un mayor riesgo de infecciones. Entonces, hay que utilizar plantas para prevenir, pues, para apoyar. Aquí es muy importante, entonces, el sistema inmune, ¿no? Habrá que fortalecerlo, fortalecerlo con inmunostimulantes. Se llaman las plantas que hacen esta función inmunostimulantes. Para que las defensas, pues, se mantengan lo más alto que se pueda, ¿no? Bueno, esa es en sí, ¿verdad? La descripción del padecimiento, de los efectos secundarios, y para poder elaborar nuestra estrategia, y de ahí nuestra fórmula magistral. Una planta que cumple muy bien, la mayoría, por contener gran cantidad de acciones terapéuticas, es chaga, que más bien es un hongo. Que crece en una planta cuando esta planta, pues, digamos, sufre algún daño, ¿no? Por alguna tormenta que se quebró la rama, o bien por un corte para aprovechamiento. Entonces, se emite una resina que a su vez, digamos, se honguea, pero positivamente. Y este tipo de costra, es la que llamamos chaga, que tiene efectos extraordinarios en la salud humana, porque en sí protege al árbol. Para que no se infecte, claro, porque, pues, está expuesta parte de su duramen, de su madera. Entonces, se infecta igual. Es un ser vivo, es un vegetal que también puede sufrir la agresión de virus, bacterias, levaduras y demás. Entonces, se crea, se alimenta este tipo de hongo, así de una costra, un tapón grueso, como resina. Y lo cual es lo que se recolecta y se utiliza. Vamos a que nos platique Maximino, que está con nosotros, acerca de qué propiedades tiene la chaga. Este hongo tan extraordinario que crece en algunos árboles, pues, de algunas estepas rusas, o sea, de las zonas muy frías. Pero ahí crece, exactamente, ahí se desarrolla cuando lo necesita el árbol y llega en su auxilio. Chaga se llama. Adelante, te escuchamos Maximino, bienvenido. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Continuemos hablando del hongo chaga, de sus propiedades y beneficios que tiene para nuestra salud. Comencemos diciendo que este hongo medicinal tiene la capacidad de reducir los niveles altos de colesterol. Aunque también es recomendable el uso de este hongo, el hongo chaga, para enfermedades como la trombosis. Que puede convertirse en una afección bastante grave, porque los coágulos de sangre, que generalmente se encuentran en las venas de la pierna, pues, pueden desprenderse y alejarse en los pulmones. Este hongo medicinal actúa como un regulador de nuestra presión arterial, además de contener vitaminas del grupo B y D, como lo es la vitamina D2, que ayuda a la mejor absorción de cierto tipo de minerales. También este hongo es maravilloso, porque va a favorecer la producción de la melanina en nuestro cuerpo, que es un aminoácido necesario para proteger la piel contra los efectos de la radiación ultravioleta de la luz solar. El hongo chaga es rico en betaglucanos, que es un potente regulador y modulador de nuestro sistema inmunitario. Así va a ayudar a nuestro organismo a defenderse de enfermedades. Es por ello que estimulan el aumento de leucocitos, y esto quiere decir sencillamente que va a haber un alto nivel de glóbulos blancos en la sangre. Este hongo medicinal también posee excelentes cualidades adaptógenas, a lo que nosotros podemos interpretar que va a mejorar la resistencia del cuerpo a ciertas situaciones de estrés, tanto físicas y tanto emocionales. Como lo dice su propio nombre, ayuda a nuestro organismo a que se adapte mejor a distintos factores. Por ejemplo, si es que nosotros somos de esas personas que tienen mucho miedo a que nos enfermemos, a encontrar algún tipo de enfermedad, ese mismo miedo nos va a impedir a veces salir o hacer nuestras actividades con normalidad. En ese momento ya está alterando nuestra salud mental. Entonces hay que tomar el hongo chaga porque va a ayudar a regular la respuesta al estrés y genera un equilibrio homoestático, que quiere decir que va a generar un estado de equilibrio en todos nuestros sistemas del cuerpo, para que así nosotros nos podamos volver a sentir en equilibrio con normalidad. Los potentes efectos y proglucemiantes hacen que el hongo chaga sea un aliado importante para tratar problemas como la diabetes. A su vez también nos va a ayudar a combatir muchos de sus problemas que esta enfermedad llega a ocasionar, como en los niveles altos de colesterol o cuando llegan los problemas que generan la presión arterial. No la podemos nivelar. Este hongo es empleado también para tratar problemas de úlceras y es un auxiliar en el tratamiento de la gastritis, que se genera por diferentes problemas en conjunto del trastorno que se van a caracterizar por la inflamación del revestimiento del estómago y que este está formado por una mucosa. Es posible que este hongo sea un gran aliado en los padecimientos, gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Además es una fuente de compuestos de fenólicos y polisacáridos. A lo que les confieren este hongo es de importantes beneficios. Un ejemplo de esto es que contribuyen a estimular la microbiota intestinal o la flora intestinal, también se le conoce así, ya que va a provocar cambios hacia un perfil de bacterias saludables en nuestro tracto digestivo. El hongo chaga también tiene la capacidad de inhibir el desarrollo de células cancerígenas, por lo que es empleado para tratar en procesos cancerígenos y tumorales. Especialmente se usa para el cáncer de hígado y el cáncer de colon, aunque también vamos a hacer uso del hongo chagas, porque también tiene excelentes y propiedades fundamentales que son como las antioxidantes. Esto nos va a ayudar a reducir los signos de la edad, las arrugas, porque posee grandes cantidades de polifenoles, que es un excelente antioxidante especialmente utilizado contra los radicales libres. Con el tiempo, si es que hacemos uso de este hongo, el hongo chaga, pues nos vamos a ir dando cuenta que las líneas de expresiones se van a ir eliminando de nuestro cutis, porque lo va a proteger, lo va a enriquecer. Es rico en vitaminas y en minerales, además. Adelante, Rodrigo. Bien, continuamos. Estamos aquí ya a su disposición para que le hagamos sus fórmulas, para que inicie un tratamiento con plantas medicinales y suplementos de forma pronta. Bien, no se lo olvide. Si usted necesita una fórmula, se la elaboramos con gusto. Nos ayudaría que nos proporcione un correo a donde enviarla para hacerlo rápido. Así, mejor. Por favor, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí disponga de ella. Pueda reenviar a Google. Si así lo desea, pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, sin costo adicional. A cualquier parte de la República le llegue el producto. Si lo adquieren, la tienda en línea. O puede reenviar la fórmula, nada más. O bien puede enviar a un pariente, un cercano, un conocido, pues una fórmula ya adquirida. Bien, nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Recuerda que también puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavoz-delangel arrobalavoz-delangel o también por la plataforma de Facebook puede usted comunicarse con el Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco, Ciudad de México en la avenida Morelos, número 128, local F barrio de San Pedro, Xochimilco entre Cerradas de Males y Calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del Trinigero Estación Xochimilco a dos cuadras también del Mercado Principal Arratamos el número telefónico para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Avenida Niño de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Valbuena cerca del metro Estación Merced Anotamos el número telefónico para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco En la avenida Doros López Mateo, número 8, beta C Palmia San Cristóbal Centro Entre la avenida Morelos y Avenidas Insurgentes cerca del Palacio Municipal, frente al kiosco Anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 ahí está centro de asesoría hervularia en Ecatepec en Zumpango tienda autorizada en plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda de la Ciudad de México en el Centro Cultural Telmex en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma, Planta Baja frente al área de alimentos está a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc entre Poli Guaymas recuerda el Centro Cultural Telmex el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 paradero del metro Zapata también tienda autorizada en ese sitio en el paradero del metro Zapata esto es en la avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac anotamos el número telefónico para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien, estamos más telefónicos de nuestros patrocinadores ahora sí vamos a elaborar nuestra formulación pues sí, son para atender efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia quien está recibiendo algún tratamiento antineoplásico ¿verdad? oncológico bueno, ya analizamos y vimos que los síntomas o efectos secundarios en este caso efectos secundarios pues desde cansancio síntomas similares a los de la gripe como sea como secreción nasal escalofríos tos hasta pérdida del cabello problemas de coagulación sanguínea dolores de cabeza dolores musculares dolores de estómago incluso daños temporales a los nervios ardor a los crecimiento y hormigueo en manos y pies puede haber llegas en la garganta en las encías en la boca hay mucha sensibilidad en las encías hay mucha irritación en la garganta incluso un mayor riesgo de contraria caries bueno entre otras cosas aquí lo que vamos a hacer es exactamente atender los efectos secundarios pero también agregar plantas antitumorales ¿verdad? coadyuvan con el tratamiento que la persona ha decidido tomar entonces también vamos a agregar nuestras plantas antitumorales vamos a hacer una fórmula que efectivamente resuelvo y apoye coadyuve con el tratamiento pero desactive efectos secundarios que el tratamiento por naturaleza pues tiene o presenta en la persona que necesita atenderse oncológicamente bueno hagamos ya la fórmula utilizamos chaga cocolmex dientes de león encinas de mar arándano rojo eucalipto nuevamente chaga cocolmex dientes de león encinas de mar arándano rojo eucalipto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada de sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y decíamos si se siente inflamación ardor en la boca daños aftas y demás pues también algarismos con el mismo tratamiento con el mismo té para que se resuelva vamos a utilizar también suplementos ahora notamos cuáles coenzima Q10 té rojo licopodio natural glutamina nuevamente coenzima Q10 té rojo licopodio natural glutamina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora si el elixir que se puede tomar como coadyuvante del tratamiento bien se puede tomar de manera individual o solo para fortalecer el sistema inmune para evitar que haya más adelante pues tumoraciones malignas aquí nos podemos anticipar utilizando un elixir que entre sus componentes lleva shiitake maitake y linsi son también hongos medicinales shiitake maitake y linsi un elixir con tres hongos clave 1812 recuerda clave 1812 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse un vasito dosificador al levantarse y nuevamente antes de acostarse dos veces al día diariamente viene la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al bodería a las personas que nos llamen vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con Alicia Cruz bueno Alicia adelante te escucho gracias doctor ya me definieron ya me operaron me aplicaron yodo radioactivo de 150 milicuris ya me aplicaron dos veces 300 miligramos de yodo radioactivo la cuestión es que el cáncer no ha cedido aún tengo cáncer de tiroides aún con la cirugía y con la dosis de yodo radioactivo y pues perdí la cuerda vocal derecha la tengo paralizada ahorita no tengo la cuerda vocal derecha entonces me van a intervenir para el próximo año y pues no quiero perder la cuerda vocal izquierda porque también tengo mi taza hacia el lado izquierdo en tu cuerda vocal ¿no? un día cuerda vocal ajá y metástasis metástasis del lado izquierdo ¿qué más? este bueno que no tengo síntomas así de repente se me baja con la celda me siento un poco débil tengo sí me siento muy cansada como si no tuviera fecho pero eso es como cada tres o cuatro meses que me pasa ¿qué tal tienes? 49 años ¿cuánto pesas? 48 kilos ¿tu estatura? 1,50 bueno te hago un tratamiento entonces para favorecer pues que no haya este tipo de afección que no haya metástasis así es más bien vamos a hacer la formulación entonces lleva lo siguiente lleva aguardientillo yanten indio tamarindo malabar techinanteco rapontico trebol rojo fue así entonces aguardientillo yanten indio tamarindo malabar techinanteco rapontico trebol rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento bien continuamos vamos a utilizar ahora suplementos entonces comenzamos con quincean del brasil violeta de castilla también serpentaria con triptófano guayacol y eucaliptol fue así entonces quincean del brasil violeta de castilla serpentaria con triptófano guayacol y eucaliptol esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola doctor buenos días adelante te escucho buenos días quien habla mire habla maría de jesús vergar hernández de la ciudad de tasco guerrero si mi paciente se llama samuel vergara contreras de 75 años si 75 años cuanto pesa 66 kilos 66 kilos su estatura 1.66 que le sucede mire este comentaba yo hace rato que él es paciente de covid de hace 10 meses si este gracias a dios este recapacito bien y está bien lo veo bien pero hace 15 días él tuvo un este un mareo y este se desvaneció entonces le tomamos un electrocardiograma si y en el electrocardiograma nos dice que tienen tenía en esos momentos una frecuencia cardíaca bajo por debajo de 60 minutos por minuto si y el doctor le diagnosticó radical 10 sinusal si entonces quiero ver si hay algún tratamiento para eso doctor si si hay ajá para la radical 10 si hay tratamiento también le tomamos una ¿ese es un efecto secundario de la infección? pues miren no sabemos porque anteriormente de la infección no le hicimos estudios porque él no nunca había presentado bueno ajá ¿qué más? de su química sanguínea salió dentro ya de los en los límites su vea su nitrógeno triglicéridos su bilirubina su globulina y el sodio todo al límite eso ya está en los límites bueno y en la orina pues bacterias moderadas nada más bien vamos a su fórmula no te mortifiques vamos a darle más fuerza al corazón para que no haya bradicardia y pues los latidos sean más este consistentes bien anotamos la fórmula lleva lo siguiente lleva tila de trompillo maracuyá gigante hoja de aguacate criollo rosa de china claro castaña china también amamelis bien entonces es tila de trompillo maracuyá gigante aguacate criollo rosa de china castaña china amamelis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor va a tomarlo como agua de uso sin problema bien suplementos utilizamos carnitina ácido oleico con vitamina B12 pava castilleja ahora sí quedó completa carnitina ácido oleico con vitamina B12 pava castilleja vamos a utilizar una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continúo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días mucho gusto que me da hablar con usted como 20 años escuchándolo que amable eres mujer como te llamas lo quiero mucho doctor usted es como de mi familia que amable eres te agradezco la distinción si mira doctor es que le hablo para una fórmula para mi hermano con gusto pero dime tu nombre yo soy Rebeca Rebeca Paldés Paldés Juárez pero mi hermano se llama Armando si Armando Valdez Juárez para Armando que edad tiene Armando tiene 64 años 64 cuánto pesa pesa como 55 kilos 55 kilos y cuál es su estatura y mide 1.73 bueno esto nos da buena referencia está bajo de peso ¿no? sí bien ¿qué le sucede? mire doctor hace como tres meses o pues así empezó como en si hace como tres meses que tenía así como se puso muy muy pálido y de hecho él iba a trabajar y él nunca dejó de trabajar pero se empezó a sentir así como cansado y sus síntomas ya no le ayudaban pero lo llevaron al médico y le hicieron estudios y tiene un tumor en la cabeza del páncreas y pues bueno los médicos decidieron operarlo el oncólogo pero no le pudieron expirpar el dolor por el ¿cómo se llama? el tumor el tumor porque pues está entre varios órganos pero de hecho le quitaron la de la vesícula y parece que le abrieron un conducto nada más para que hiciera del baño porque no podía ser del baño pero tiene muchas náuseas no puede oler nada pero no quedó bien doctor porque cada día se está deteriorando más y y no tiene masa muscular y ahorita ya tiene mucho dolor no puede dormir este pues ya cuando le dan algún medicamento le tienen que dar el omeprazol porque este pues yo creo que le lastima algún medicamento y este y pues el dolor y de hecho el sábado le pusieron suero para hidratar su cuerpo porque pues como no come no come doctor te hago su fórmula no come nada no tiene hambre si te entiendo y tiene asco te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo mira necesitamos lo siguiente te chichimeca nogal de castilla hoja vamos a utilizar ambrosía azumate de puebla no es moscada no es moscada también mirística fue lo siguiente de chichimeca nogal de castilla ambrosía azumate de puebla no es moscada mirística mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento puede tener crisis curativa consiste en que le de vómito y vomite alguna flema que está muy añeja hay que dejar que fluya 2-3 veces no hay que suspender el tratamiento ahora las cápsulas vamos anotando las cápsulas ácido glutámico coenzima Q10 prolina con coral alfa-linolico con vitamina A menciono otra vez ácido glutámico coenzima Q10 prolina con coral ácido glutámico con vitamina A bueno una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Maximino muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo me despido con una frase de Paracelso el médico debe ser el auxiliar de la naturaleza no su enemigo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación no suelo que estén muy bien no suelo no suelo